Eso es lo primero que va a salir aquí, esa mano y después el contacto, ok? Pero vamos a hacerlo suave, vamos a hacerlo aquí, veis, aquí, que esta punta lleve, vaya esta pelota del tiboy y la otra a golpear, ok? Primero, mírenme, mírenme el giro atrás, giro y el golpe, ok? Y el golpe a la pelota, ese ejercicio que yo quiero que podamos nosotros hacer al paso y que salga bien, quien inicia? Vamos, a la mitad del tubo, más adelante, esa pierna tiene que estar aquí, no se va a mover esa pierna, se va a mover la pierna de atrás, solamente es el giro, vamos! Está muy cerrada la pierna, ha de cuenta que ya yo ataqué la pelota y si ya yo ataqué la pelota, mis piernas tienen que estar separadas, ok? Vámonos! No mueva la pierna de adelante, no mueva porque ya esa pierna atacó, ya esa pierna hizo ese movimiento, aquí solamente el giro y el golpe a la pelota es lo único que voy a hacer. No cierres tus piernas, más suave, yo quiero ver que esa punta llegue más a la pelota. Se está yendo un poquito hacia el lado, yo la quiero ver aquí en la pelota. Ok. Cambio. Eso es lo que yo quiero, o sea, yo quiero ver un enfoque de ustedes al 100% aquí con la pelota en el contacto, que ustedes se concentren en el contacto. Esa pierna tiene que venir aquí. No, 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 no. Esa es aquí. Ahí. Siempre esa punta de las piernas cerrada, ok? Vámonos. Bien, vamos. Sube el bat, sube el bat. Ahí, giro. El swing, ok? Vámonos, giro. Eso es lo que yo quiero, que puedan hacer un esfuerzo en el home play, que puedan hacer un esfuerzo para que ustedes puedan tener más contacto en el home play. Eh, aquí es donde nosotros tenemos que concentrarnos al 100%. Eh, no estamos trabajando detrás de mí y allá debe de estar el pitcher. Pero donde nosotros hacemos contacto es aquí en el home play. Aquí que yo tengo que estar al 100% concentrado, ok? Vámonos, otra vez. Giro. Y el swing, exactamente. Vamos. Subiendo el bat, subiendo ese bat, ok? El giro. Y el contacto, exactamente. Siempre ese bat, esas manos tienen que venir aquí rápido porque yo quiero golpear delante de mi cuerpo. Una más. Vamos. Ok? Y el swing. Cambio. Eso mismo lo pueden estar entrenando ahí con su bar. Eh, no puedo estar tan lejos, tengo que estar aquí, eh? Ahí siempre tiene que estar la pierna de adelante. Y está muy cerrado, está muy cerrado. Tiene que separar más las piernas. Ven, ahí. Vámonos. Ahora sí, el giro y el contacto. El giro y el contacto. Ok? El giro y el contacto para golpear esa pelota delante del cuerpo siempre. Bien. Vamos. Giro y el contacto, exactamente. Giro y el contacto. Vamos, dos más. Giro y el contacto. Vamos. Giro y el contacto. Cambio. Vamos. Giro, 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 giro. Ahí. Y el contacto. Vamos. Estamos pegando muy con la punta del tubo. Ajá. No, no, no es que, no es que el agarre, no es que agarre el tubo más largo. Si no es que tu cuerpo tiene que estar más hacia el contacto. Aquí agachado, es girando rodilla abajo. Usando tu cuerpo. Ok. Usar más tu cuerpo. Un poquito más adelante. Vamos. Ok. Vamos. Usar el cuerpo, siempre usar el cuerpo. Tienen que, ese cuerpo tiene que estar flexible. Ese cuerpo tiene que estar con mucha movilidad. Ese cuerpo tiene que estar flojo, eh. Que se mueva para todos los lados. Vamos. Giro, giro, y el contacto después. Vamos. Giro, y el contacto después. Vamos. Giro, y el contacto después. Ok. Vámonos.